Pasando las Alamedas Por donde cruza el canal Hay una cinta de tierra Sin siembras ni trajinas Quien caramándose al cerro Se desvuelga hacia el sausal Como pidiéndole al cielo Le diga hacia donde va Camino, camino viejo Sin origen ni destino Eres belleza y misterio Eres tesoro escondido Enredándose en zarzales Como jilguieros heridos Van volando tus recuerdos Hacia el quillay del olvido Hacia el quillay del olvido Poco antes de la quebrada Parecen querer hablar Las ruinas de una morada De un pasado familiar Y junto al mundo de adobes Una higuera y un peral Se siguen curando amores Por toda una eternidad Camino, camino viejo Sin origen ni destino Eres belleza y misterio Eres belleza y misterio Eres tesoro escondido Enredándose en zarzales Como jilguieros heridos Van volando tus recuerdos Hacia el quillay del olvido Hacia el quillay del olvido Hacia el quillay del olvido Lo que vi en tus ojos En esa oportunidad Eso de sentirme Preferido de tu amor Me dejó marcado el corazón Éramos dos niños No recuerdo ni la edad Pero tu mirada Me dio fe y seguridad Y hoy al evocarte Te doy gracias Otra vez Por ese regalo De mujer Aunque no sé Si fuiste real O una ilusión De mi soñar En ese tiempo En que nada es realidad Vuelvo a sentirme Vuelvo a sentirme Vuelvo a sentirme Deseedad Y con la fe y seguridad Que me entregaste Cuando me quisiste amar Y hoy al evocarte Te doy gracias otra vez Por ese regalo de mujer Aunque no sé si fuiste real O una ilusión de mi soñar En ese tiempo en que nada es realidad Vuelvo a sentirme de sedar Y con la fe y seguridad Que me entregaste Cuando me quisiste amar En ese tiempo en que nada es verdad Que me habrá dado mi mamita Que soy tan re enamorado Las ganas no se me quitan De andar como un condenado De andar como un condenado De la mente no me salen De salir a las chiquillas Por entre los matorrales Como que me gustan Me gustan las guayas Como que me gustan Me gustan montón Como que las viejas también Que me gustan Pero que se cuezan al primer hervor Como que solteras casadas Viuditas Me gustan toitas De un solo tirón Como que solteras casadas Viuditas Me gustan toitas De un solo tirón Si alguno me aconsejara Que dejara a las chiquillas Con la tranca de la puerta Le daría a él las costillas Porque hay que ser muy reales Para aconsejar así Cuando ellas son más re buenas Que un cauceo con ají Como que me gustan Me gustan las guayas Como que me gustan Me gustan montón Como que las viejas también Que me gustan Pero que se cuezan al primer hervor Como que solteras casadas Viuditas Me gustan toitas De un solo tirón Como que solteras casadas Viuditas Me gustan toitas De un solo tirón Como que solteras casadas Viuditas Me gustan toitas De un solo tirón Termino En la charla Un solo tirón Chirriar de fierros, gemir de aperos, sudor que al alba se hace vapor Un culo fuerte es un cadear cansado, silbido ausente del abrador Hembra amorosa en la tierra virgen, sintiendo en mansa entrega de amor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Apera huella, fertil herida, su cosandriento, polvo y dolor Justica cuna de la simiente, pan del mañana pleno de sol Hembra amorosa en la tierra virgen, sintiendo en mansa entrega de amor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Tierra preñada, llendo misterio, bajo tu piel de trigo y maíz Cálida y magia, de madre joven, sintiendo en mansa entrega de amor Sin tu linchada mujer feliz Hembra amorosa en la tierra virgen, sintiendo en mansa entrega de amor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Su dulce llanto se hace rocío, fecunda el hierro su seno en flor Su dulce llanto se hace rocío Escúchame corazón y no venga incontratido Voy a darte unos consejos que tenis bien merecido Desde hoy quiero que sepas que no te voy a creer Cuando me estés anunciando que quiero alguna mujer Cuando me estés anunciando que quiero alguna mujer ¿Qué te pasa corazón? ¿Por qué está ahí tan revolfeado? Él lo lleva corcobiando como potrillo recién montado No te vayan a agarrar, dejándote bien mansito Y tengáis que dar la oreja, corazón mío, corazoncito Y tengáis que dar la oreja, corazón mío, corazoncito Ya estás acostumbradito a andar desarmando trampas Te comes todas las cebas y luego adiós Y muchas gracias, pero si una mano es perca Te pone unos lindos piales Agárrate corazón, porque el lazo de entra y no sale Agárrate corazón, porque el lazo de entra y no sale ¿Qué te pasa corazón? ¿Por qué está ahí tan revolfeado? Él lo lleva corcobiando como potrillo recién montado No te vayan a agarrar, dejándote bien mansito Y tengáis que dar la oreja, corazón mío, corazoncito Y tengáis que dar la oreja, corazón mío, corazoncito Gracias, por ver el video Corazón de Mujer Que no sabe querer Que no sabe entregar Todo el alma y el ser A la angustia de amar No se puede llamar No se puede llamar Corazón de Mujer Y si un día el amor No es el vivo fulgor Quien ardece el vivir Y hace suave el dolor De su mismo sufrir Como flor sin olor Como flor sin olor Y en merece morir Y si un día el amor No es el vivo fulgor Sin olor Como palma en el desierto Como una flor entre espinas Como una luz en la noche O al música en el silencio En la soledad del alma Una alegría Más la alegría y las penas Más la alegría y las penas Más la alegría y las penas Son las olitas Son las olitas de esa venda Más la alegría y las penas Son las olitas de esa venda Más la alegría y las penas El viento arranca los frutos La brisa lleva las hojas El río arrastra las piedras Traslada el mar las arenas Más del alma los recuerdos, nunca nadie podrá arrancar, más del alma los recuerdos, nunca nadie podrá arrancar. La tierra cultivada producirá, un jardín que cuidado florestará, más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda, más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Salí pa' la primavera, pa' otoño pienso volver, no faltará mientras tanto alguna cosa que hacer. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. Más la alegría y las penas son las solitas de esa venda. En el largo corredor Sombroso por la mañana Mi padre me dio un abrazo Mientras mi madre lloraba Y era su llanto tan bello Que los jazmines del cabo Llovieron sobre su pelo Y en vez de pétalos blancos Cuando de colchagua vine Cantando la pena mía En las aguas de la noche En la luna quedó dormida Y mis espuelas llorando Le dieron la despedida Niña de los ojos verdes Cántale bajito A tu nuevo amor Mira Que la noche pasa Y que ya muy pronto Va a salir el sol Piensa que toda la gente Está muy ansiosa Por volverte a oír La canción Que tanto anhelas Y que llevas dentro De tu corazón Eres muy dulce Con tu pelo alborotado Con la risa de una niña Que juega con un jazmín Mientras Todos los enamorados Se pasean por la plaza Y niños alrededor Y meses nuevamente Niña De los ojos wisdom ojos verdes, cántale bajito al corazón, cántale bajito a tu nuevo amor, mira que la noche pasa y que ya muy pronto va a salir el sol, piensa que toda la gente está muy ansiosa por volverte a oír la canción que tanto anhelas y que llevas dentro de tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Es el macho cantarito colorado y enojor Tiene las orejas largas y un rabo flaco y chascón Si es que quieres ensillarlo no te puedes descuidar Pues te muerde el espinazo cuando lo vas a apretar Ahí viene Don Daniel a parejar, te está amaneciendo Hay que cargar con el pucho del cigarro Siempre prendido en sus labios Ahumándole el vigote y cultivando su tos Ya tienen al escobajo con la cabeza tapada Apretándole la cincha de adelante y la de atrás El asillo está reseco, le hace falta un encebar Se afloja la sobrecarga, se nos cae el sodornal Ahí viene Don Daniel a parejar, te está amaneciendo Hay que cargar con el pucho del cigarro Siempre prendido en sus labios Ahumándole el vigote y cultivando su tos Ahí va toda la cosecha, camino de la estación En el lomo de la tropa, viaja más de una ilusión Las siluetas de las mulas se recortan contra el mar Y el tosido de Don Daniel siempre agiándolas de atrás Ahí viene Don Daniel a parejar, te está amaneciendo Hay que cargar con el pucho del cigarro Siempre prendido en sus labios Ahumándole el vigote y cultivando su tos Ahumándole el vigote y cultivando su tos